Todo sucedió mucho antes de nuestra era. Y cambiaría para siempre el rostro de nuestro planeta. Un objeto gigantesco procedente del espacio chocó contra la Tierra. El planeta se transformó en un horno incandescente. Solo quedó un terreno baldío. Toda forma de vida se extinguió. Un único y descomunal golpe pone fin a toda una era de la historia del planeta Tierra. Pero el mundo se recuperó y empezó a florecer de nuevo. La era del ser humano vio la luz. El hombre conquistó y dominó la Tierra. Sin embargo, desde entonces, el cosmos lleva preparando un segundo ataque. El supercometa. Episodio 1. El impacto. Episodio 1. Episodio 1. Episodio 1. Episodio 1. Episodio 1.